William Narváez cumple dos funciones, es el intendente de la provincia y se mantiene como el presidente de la Federación Deportiva de Santo Domingo de Los Áchilas. Para el gobernador Miguel Quesada, esta situación no afecta su desempeño, aunque tampoco estaba informado que continuaba cumpliendo el rol como dirigente deportivo. Hace dos semanas tomó la decisión en base a las situaciones que se estaban presentando como la decisión de renunciar. Y la situación como se ha venido llevando actualmente no tengo un acercamiento acerca de esta situación, cómo se encuentra la Federación. Narváez señaló que tuvo intención de presentar su renuncia debido a múltiples irregularidades suscitadas dentro de la Federación. Expresó que el Ministerio de Economía y Finanzas aún no asigna los aproximadamente 560 mil dólares que le corresponden al presupuesto anual para la institución, lo que ha repercutido que varias actividades se paralicen por la falta de recursos. Desde el mes de junio, el año pasado, no fue cubierto, digamos, unos recursos por parte del Ministerio que afectó en sueldos, afectó en salidas, en entrenamientos, equipamiento, mantenimiento de la Federación. Los 44 trabajadores de esta institución no han recibido los pagos de sueldos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, y tampoco se les ha abonado el décimo cuarto sueldo. Así dio a conocer Robinson Cortés, representante de los trabajadores de la Federación. Si él es intendente, perfecto, porque fue militar, tiene su conocimiento, vaya a la intendencia y permita que una persona que conozca del tema deportivo, que tenga las ganas, que quiera laborar, trabajar ahí en la institución, tome las riendas de la Federación. Entonces, no entiendo, hasta ahorita nosotros nos hacemos de esa pregunta, ¿por qué no da un pasito al costado? Mencionó que la Federación no quiere dar paso a que se apruebe el contrato colectivo que beneficiará a quienes laboran en la institución, pues recibirán un porcentaje de las actividades de autogestión realizadas. Quisimos negociar, como lo establece el Código de Trabajo con la parte empleadora, los primeros artículos se negoció con la anterior administración, se los firmaron, pero a raíz que llegó este señor, pues realmente hemos recibido prepotencia, soberbia y no ha querido negociar. Narváez respondió que el trámite no puede ser aprobado porque desfinanciará a la institución, pues lo generado no podría cubrir dichos rubros. Lamentablemente la Federación no estaría en capacidad de resolverlos y obviamente entraría en crisis, no tendrían dinero, eso se convertiría en una bola de nieve. Actualmente el directorio de la Federación Deportiva de Santo Domingo de Los Áchilas se encuentra en acefalía, de los ocho directivos solo quedan dos. Para Saracay Noticias informó David Vilela.